Ya se vienen peleando el cabrón, pudieran estar a la ventura, pues tendrán que pasar muchos daños. No hay que solerar el fregueso, donde yo me la paso de malo. No hay que solerar el fregueso, donde yo me la paso de malo, pudieran estar a la ventura, pues tendrán que pasar muchos daños.